Bueno, estamos aquí ahora mismo en el secadero de cigarreras porque va a empezar una carrera de drones que es algo así como muy novedoso, muy llamativo, que tiene lugar también dentro de este festival o de esta feria de Lucentum 3D. Estoy con Patrick Rupert, que ahora mismo nos va a guiar un poco, nos va a explicar mientras dure, mientras sea la carrera. Bueno, bienvenido, muchas gracias por abrirnos las puertas de vuestra afición. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ahora mismo se están preparando para empezar la carrera. ¿Cuántos van a participar? ¿Cómo funciona esto? Para saber qué es lo que vamos a ver de aquí a unos minutos. Vale, ahora lo que vamos a ver es una carrera de cuatro pilotos. De hecho, están preparados ya, apartados, para no tener ningún tipo de accidente. Y como veis, hay cuatro tipos de drones distintos. Aunque parecen iguales, todos son distintos. Un momento, Patrick, antes de empezar, nosotros aquí estamos bien, no tenemos que apartarnos un poquito. Vamos a irnos un poquito. Vamos un poquito para atrás. Venga, un poquito para atrás. Arranque y ya está. Vale, vamos al arranque. Venga, enfoca, enfoca ahí, que van a arrancar. Vamos ahí. Venga. Chicos, cuando queráis. Ya están en marcha, han armado los motores. Bien, ahora han salido. El objetivo de esto es hacer un circuito a la mayor velocidad posible. Los giros son complicados, como veis. Controlar el pasar por las gates, por las puertas, tiene su complicación. Bueno, tienen que tener un control de los comandos increíbles. Sí, de hecho, son horas, horas y horas de práctica para conseguir lo que estáis viendo. Bueno, ¿cuánto dura una carrera de drones, por ejemplo? Aproximadamente unos cuatro minutos, tres, cuatro minutos, que es la duración que nos dan las baterías hoy en día. ¿Y cuáles son las pruebas que tienen que pasar o cómo sabes quién ha ganado? Se miden las vueltas, se van contando las vueltas. Hay varios sistemas, pero una es contar las vueltas y cuando termina el primero, pues es el que ha ganado y luego va por secuencia. ¿Hay algún circuito nacional donde se hagan este tipo de carreras o es algo muy novedoso? A ver, normalmente se empieza entre amigos y por afición y poco a poco uno va cogiendo nivel. Pero sí, sí hay carreras a nivel nacional y a nivel internacional. Y aquí uno de los pilotos que estáis viendo es campeón de España en su categoría. ¿Campeón de España? Sí. ¿En qué categoría? En la categoría de 2'10", que es la medida de lo que es el drone, entre aspas. Eso es lo que te quería preguntar. Las categorías no van por la edad de los participantes, imagino, sino por las características técnicas del drone. Exacto, exacto. De hecho, el campeón mundial del vuelo de drones tiene 15 años. ¿15? 15. Y ganó en Dubái y ganó, creo que fue un premio de medio millón de dólares. Bueno, se mueve también mucho dinero en este sector. Sí, sí. Cualquiera de los drones que estáis viendo ahora volar, el precio mínimo del aparato ya en vuelo, estamos hablando de 250-300 euros, fácilmente. Bueno, ¿este se quedaría descalificado? Sí, básicamente cuando te pegas un tortazo es lo normal que te descalifiquen. Bueno, hay mucha gente en Alicante, Patrick, que tiene esta afición. ¿Sois muchos quienes os reunís? La verdad es que cada vez hay más. Al principio éramos cuatro locos, hace unos cuantos años, y poco a poco se ha ido extendiendo cada vez más, cada vez más, hasta que hemos llegado al punto de que hay mucha gente que le gusta. ¿Y dónde soléis practicar o poner vuestros drones en marcha? ¿Dónde los voláis? Normalmente... ¿Hay restricciones para poder poner a volar un drone? Sí, sí, hay restricciones. Normalmente no podemos acercarnos a menos de 8 kilómetros de un aeropuerto, porque es espacio aéreo limitado, y no tenemos un límite de altura. Pero normalmente donde nos solemos mover son en espacios abiertos, en los cuales no hay ningún tipo de problema. Aquí en Alicante, pues, zonas de rabasa, zonas de... ya tirando para vos. Estamos en una feria maker, y bueno, aquí vemos que la gente prácticamente se lo hace todo ellos mismos. ¿Hay también quien de vosotros se hace su propio drone? ¿Es necesario saber de tecnología mecánica para el mantenimiento? ¿Cómo gestionáis esto? A ver, tenemos un dicho que es, despegar es una opción, aterrizar es una certeza. Lo lógico es, tú puedes comprar un drone hecho, pero lo lógico es que sepas montarlo para repararlo, porque tienes que, al ser tanta electrónica, pues, tienes que tenerlo controlado. Bueno, pues, ya ha terminado esta carrera, demostración que nos han hecho, muchísimas gracias por ponernos en marcha esto que yo no lo había visto nunca. Tengo que decirte lo que para mí ha sido una experiencia porque nunca lo había visto, y estoy viendo... ¿Puedes venir un momentito? Explícame un poquito, porque veo que todos lleváis, bueno, unos complementos, las gafas... Explícame, ¿de qué consta el equipo para poder manejar un drone de estas características? Aparte del drone en sí, ¿cuál sería el equipo? Las gafas FPV y el mando. Y el mando de emisora. ¿Estas gafas exactamente qué función tienen? Es que yo no tengo ni idea, ¿estas gafas qué función tienen? Pues, por aquí ves, por estas lentes ves, lo que pilla la cámara esta, lo que retransmite en la cámara del drone. Lo ves por las gafas. ¿Alguno de vosotros se dedica, no sé, a hacer grabaciones en drone o no tiene nada que ver todo esto? ¿Sí, Patrick? Bueno, lo que es grabación, esto son dos cosas distintas. Esto es como afición y luego existe lo que es grabación profesional en muchos ámbitos, tanto en ingeniería civil como en agricultura. Hay un montón de aplicaciones, sí, y las que están por salir, porque esto es una tecnología que ha llegado para quedarse y, bueno, a la vista está todas las semanas algo de drones allá en los telediarios. Bueno, pues muchas gracias por traer hasta aquí las carreras de drones, que es algo muy novedoso, es muy llamativo. Me consta lo que les ha podido costar poder organizarlo, porque lleva unas medidas de seguridad evidentemente necesarias, porque los drones, ¿qué velocidad pueden coger? Bueno, hay drones que superan los 160 km por hora fácilmente. Entonces, con esas hélices que llevan y la velocidad y el peso que tienen, imagino que si no fuesen todas estas medidas de seguridad podrían ocasionar algún inconveniente y han currado muchísimo la organización de esta feria, de este festival para poder tener aquí esta exhibición. Enhorabuena, muchísimas gracias. Y, bueno, continuamos en una última conexión dentro de unos minutos, antes de las dos del mediodía. Hasta luego.